una histórica jornada, porque que se maneje de esa manera y lo tenemos el ganador. Juan Lucero, ¿qué tal Juan? Hola Marci, ¿cómo estás? ¿Contento? Muy contento, muy contento por haber plasmado en votos, en las urnas, este proyecto colectivo que hemos construido con una enorme juventud, con una generación. Eso es lo que te ha sido, jóvenes. Ambos candidatos jóvenes en la lista, muchos jóvenes. Y está bueno, se necesita renovar el radicalismo, ¿no? Sin duda se necesitan, hay que entender los nuevos liderazgos, hay que entender también esas nuevas formas de participación que tienen las nuevas generaciones, estar a la altura, y eso tiene que ver con hacer un partido moderno, un partido que se profesionalice, un partido que sea empático con la sociedad, pero bueno, sin duda un partido que tiene que estar en los barrios. Y esta elección tuvo que ver con eso, con devolverle al afiliado, al correligionario, devolverle a Carlos Pacencia, un comité que había sido arrebatado o manejado durante los últimos años por dirigentes, que nada tenían que ver con... Que no sabían ni dónde estaba el comité. Sí, que nada tenía que ver con la voluntad de los afiliados, por eso son los resultados de estas elecciones. Tal cual, eso es la voluntad de los afiliados. El segundo, uno le vamos a poner los sismos, que son divertidos para esta época, por un lado el felpetismo, por el otro lado el avilecismo, que son las dos figuras fuertes que tenemos aquí y que más o menos para marcar grupos. Viste que todo el mundo encasilla, bueno, eso también vamos a encasillar. El felpetismo y el avilecismo. Da la sensación como que el avilecismo, por segunda vez consecutiva, le gana el comité al felpetismo. Muchos años el felpetismo manejó el comité. Muchísimos años, pero bueno, creo que no hay que trabajar sobre los personalismos. Creo que estamos en una era, como te decís, de nuevo liderazgo, con nuevas formas que tienen que ver con una participación realmente colectiva y una construcción que tiene que ver con darle participación a muchísimos jóvenes. Son los que tienen que hacer una ciudad que avance, que se modernice, una ciudad que el radicalismo tiene que procurar a través de todas estas nuevas generaciones, que sea una ciudad para todos. Y eso tiene que ver, este proyecto creo que nos une muchísimas cosas con Avilés, que es el respeto a las instituciones, un trabajo... Avilés es un radical, o sea, más allá de que lo veamos como lo veamos, Avilés en su momento sale del radicalismo justamente porque sentía que no estaba representado, que no podía hacer su trabajo porque daba la sensación de que el felpetismo lo paraba siempre. Sale, se arma un nuevo grupo, se van muchos, porque muchos se fueron, muchos radicales, mucho de lo que era antes la juventud radical, se va con Esteban Avilés y le termina ganando, bueno, ya le termina ganando las elecciones, ya le ganó tres elecciones, tres generales, dos internas, ya... Por eso es importante un comité que realmente sea abierto, no solamente en términos discursivos, sino que realmente... Para que no se vayan. Para que no se vayan, para tratar de contener a los que se fueron para que quieran volver. La verdad que muchísimos se han comunicado y lo han visto con muchísima alegría y oportunidades, pero bueno, este va a ser un comité en donde le vamos a garantizar, más allá de estos guismos, le vamos a garantizar la participación a la nueva generación. Juan, la pregunta es, ahora, por ejemplo, cuando vos ganás, cuando el equipo, tu equipo, toda esta lista, ¿cuándo asumen? El comité provincia, que es el órgano superior, asume el 23 de este mismo mes, así que días posteriores lo harán los departamentos y luego los circuitos. Bien, por ejemplo, ¿ustedes van a ser los encargados de elegir el candidato, por ejemplo, defensor del pueblo? Bueno... ¿Cómo funciona eso ahora? Mira, normalmente hay un proceso interno en el cual se pueden elegir candidatos, la realidad es que si nos estaríamos asumiendo la conducción del partido los primeros días de abril y tendríamos el cuarto fin de semana de junio en la elección de defensor del pueblo, será la fortaleza que tengamos nosotros para gobernar y la fortaleza que se tenga desde el radicalismo para poner un candidato en consenso, creo que ese es el desafío. Nosotros sí somos un espacio de muchísimo consenso, de hecho, nuestra lista integraba muchísimos espacios. Exacto. Que entendieron todos que era el momento de gente joven, no lo digo por mí, sino por otros que están en la lista, y también por otros que fueron protagonistas importantísimos de una elección que tenía que ver con acercarse al vecino, y fueron los más jóvenes los que se acercaron con una propuesta que sin duda convenció. Y ahora lo van a elegir entre el grupo, ¿cómo funciona? Yo quiero saber cómo funciona técnicamente. Técnicamente, la verdad que funciona a través de los secretarios, de los elegidos por los afiliados. No es que alguien por el dedo decís, bueno, vos vas a ser, Juan va a decir, vos vas a ser candidato. No, no, nosotros somos bravos. Somos bravos, va a haber propuestas, va a haber proyectos, va a haber ideas, que eso es lo importante. Se van a discutir ideas adentro del comité, la verdad que nos hubiera encantado tener un poquito de clase. ¿Es abogado el candidato que tenés en tu cabeza? Ah, ¿te quedaste el otro día con la info? No, no es abogado. ¿Es médico? No es médico. Ah, bueno, falta menos, falta menos, falta menos. Del sector nuestro contento. Pero de todas formas te voy a decir, no lejos de imponer, sino proponiendo, creo que esa es una salida que construye una alternativa. ¿Cada cuántos años se elige presidente del comité? Los comités se renuevan cada dos años. Así que estaremos... Vamos ya justo para el otro. La verdad que son dos años intensos, no solamente esto, tenemos elecciones intermedia, tenemos elecciones a fin de año, en donde el radicalismo tiene que presentar una alternativa de alguna manera para ponerle un freno a todo el avance del kirchnerismo en la ciudad, y un avance del kirchnerismo en Córdoba. Así que me parece que es la responsabilidad del radicalismo. Pero el radicalismo tiene el avance del kirchnerismo y el avance del pro, no se olviden de eso. No se dejen comer por el pro. Bueno, pasa muchísimo... Miren que le está robando la juventud al radicalismo. Pasa en muchísimas provincias, digamos, sobre todo en Capital Federal y en Buenos Aires, Córdoba es muy radical. Córdoba es muy radical. Nosotros tenemos una de las juventudes radicales más importantes del país, ¿no? Sí, pero fíjate lo que pasa. Córdoba es muy radical, pero vota al esquiaretismo. Pero eso tiene que ver con una falta de... ¿Un buen candidato? Una incapacidad del radicalismo de proponer alternativas. Claro. Tiene que ver con eso. Porque imagínate que... Pero Córdoba es muy radical, pero vota al pro. Es radical. Pero es una falta de... Es medio raro Córdoba. Pero es una cuestión de candidatos, de propuestas, de proyectos. Pero tiene que haber una renovación importante y esa renovación viene desde los municipios. No va a aparecer una nueva figura provincial o nacional que no se geste desde las ciudades. A diferencia de lo que tiene Schiaretti, tiene una camada nueva de gente, que son los que se van a postular para la próxima gobernación. Muchos jóvenes, tenés cuatro o cinco figuras muy fuertes, entre el que puede estar Charllo, Ora, Calvo y unos cuantos más ahí dando vuelta, que son fuertes. Digo, ¿el radicalismo tiene esa gente o vamos a seguir estando en la misma? No, no. El radicalismo tiene esa gente. Tiene propuestas muy interesantes a lo largo y ancho de una Córdoba... ¿Nestri y Negri? No, no, no. Nuevas generaciones que vienen peleando muchísimo, 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 a lo largo y ancho de una provincia con muchísimas cuestiones olvidadas, con una crisis enorme en términos de educación. Es que la gente está cansada de los Aguad, de los Negri. Sí, pero bueno... No es que no tanto porque es medianamente joven, pero Aguad y Negri ya no tiene como... Pero la gente también en Córdoba ya ve con mucha preocupación las situaciones, por ejemplo, la crisis de educación. Tenemos una de las provincias con una crisis de educación enorme, una crisis de seguridad, una crisis institucional también, una provincia endeudada. La verdad que el radicalismo tiene que preparar una propuesta que convenza a los cordobeses y que los invite a soñar con una Córdoba mejor y una Córdoba más inclusiva, que me parece que en los últimos años se han profundizado las desigualdades en una Córdoba muy rica. Te aseguro que en Córdoba no faltan recursos. El tema es qué hacemos con esos recursos. Tal cual. Imagínate que Córdoba es una de las provincias más ricas del país. Sí, 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 sin lugar a dudas. Bueno, Juan, la verdad que se pone interesante esto. Yo sigo insistiendo en la próxima elección que tenemos el defensor del pueblo y quién va a poner el radicalismo. Interesantísimo. Lo importante de esto es que va a ser alguien, una persona que tenga que ver con las nuevas generaciones, que tenga que ver con las preocupaciones que tenemos nosotros, una ciudad que tiene que crecer para y con las nuevas generaciones. Es importantísimo. Yo te voy a poner ahora entre el espada y la pared porque me encanta. Ya que sos el ganador. Digo, la discusión entre el radicalismo y entre el grupo Hipólito, que también está, ¿no? El grupo Hipólito, que es el grupo de Esteban Avilés. Entonces, digo, ¿cómo van a consensuar eso entre lo que el grupo Hipólito y el radicalismo? Lo que nos une son los valores, los principios. Lo que nos une son las ideas. La verdad que los nombres es una cuestión coyuntural de un momento, pero bueno, la verdad que cuando uno trabaja en un equipo y se encolumna en ciertos valores, llegar a una propuesta es mucho más sencillo cuando no son los valores los que te unen. Así que yo estoy muy tranquilo con este proceso que se viene y sin duda vamos a tener un candidato radical para la elección del defensor del pueblo. ¿No es abogado? ¿No es médico? ¿Es empresario? Tampoco. ¿Comerciante? Tampoco. Mirá que voy anotando cuando digas el nombre a ver si me mentiste. No, no, no. No mentimos a los radicales. Vamos. Ah, muy bien, ¿eh? Bien, bien. No es médico, no es abogado, no es empresario, no es comerciante. Me encantaría tirar la propuesta, pero me parece que tenemos que trabajar muchísimo interno, interno a nosotros. Y la verdad que es una cuestión de respeto al gran equipo que tenemos y formamos. Pero bueno. No rompamos lo que acabamos de ganar. No rompamos, claro. Acabamos de ganar y no rompamos. No, no, no. Pero bueno, la verdad que nosotros muy contentos con un proyecto. No podíamos asumir la conducción del partido a tres meses de tener un candidato y no haberlo hablado, por lo menos en el sector nuestro, porque sería una irresponsabilidad enorme. Te vuelvo a decir, asumimos este compromiso con muchísima responsabilidad, con muchísimas ganas. ¿Cuándo debería saberse el candidato? Y supongo que 60 días antes. 60 días antes. ¿Mayo? En mayo. No falta poco. Un mes. Por eso tenemos un mes, vamos a estar asumiendo y vamos a estar a 20 días de haber elegido nuestro candidato y volver a proponer y llevar adelante todo esto que nosotros venimos trabajando hace un montón de años, encontrar una figura, coyuntura. El desafío ahora es que cada vez voten más. ¿En el radicalismo? Claro, en el radicalismo. No, sin duda. Es relativo lo de poco o mucho. Sin duda es atípico el tema este de la pandemia. Bueno, lo hablamos ya. Y haber sostenido la parte. Hablamos de la intendencia de Río Cuarto, que era una intendencia y fue re poca gente a votar. Haber sostenido la participación es importante. La generación nuestra fue a las urnas de manera masiva. En la generación fue más de un 90% a votar. Y esa es la participación importante. Vuelvo a decir, este comité va a ser para las nuevas generaciones. Este comité va a ser plantar un futuro para que haya un presente, para que haya un gran futuro para toda la nueva generación en Carlos Paz. Y vamos a garantizarle eso a todos los jóvenes que se quieren involucrar. El radicalismo es un espacio totalmente democrático, un espacio que va a estar abierto para el trabajo. ¿El que gana pone toda la lista completa o hay de la otra lista...? No, no, no. Te voy a decir, es por Sistema Donda. Así que el sector de Carlos Fidel Petto integrará la lista en un sector minoritario. Pondrá cuatro secretarios, nosotros el resto de la lista. Bien, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, Juan, felicitaciones una vez más. Aquellos que te conocemos del trabajo que venís haciendo hace muchos años. Muchos años. Bueno, felicitarte por este logro. Sabemos que vas de a poquito, vas sumando, vas sumando, vas sumando. Y vas participando que no es poco. Bueno, Marce, muchas gracias. Gracias por el espacio. Para nosotros es importantísimo poder llegar... Y que se acerquen los jóvenes a la política. Poder llegar a los vecinos, hacer un espacio habitable, donde la gente vengan a debatir y a proponer. Le agradecemos a la gente que nos acompañó con el voto. También le pedimos disculpas a un montón de afiliados, que no llegamos a visitarlos por este difícil momento que estamos viviendo. La idea era poderlo visitar a todos. Sin duda vamos a seguir con este proceso de visitarlo en los barrios, porque necesitamos saber qué opina de la ciudad, qué opina de lo que viene. Ese radical que no llegamos a verlo, pero nuestro compromiso a hacer un radicalismo para todas y para todos de cara a años complejos, pero que sin duda Carlos Palas tiene que encontrar como una ciudad moderna, una ciudad que nos contenga a todos, y una ciudad que crezca contemplando todas las diversidades. Gracias, Juan. Gracias a vos, Marce. Felicitaciones. Pausa, ya venimos.